Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos a Nebula, revisando personajes antiguos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a Nebula, está en un nivel 70, por eso vamos a probarla en la fase número 30 de medianoche próxima, con Nick Fury y Phil Couson de potenciación y The Streaker. Vamos a llevar a Antivenum por el tema de la curación. ¿De acuerdo? La relación del personaje va a ser darle a la número 5, la vamos a cortar con la 4 y luego le daremos a la 2, que es en teoría donde se tendría que activar el propio daño para hacer un buen daño, y después a la número 1. ¿De acuerdo? Pues sin más, vamos a ver qué tal funciona el personaje. ¿De acuerdo? Vamos a ver... Ahora, después de esto, os mostraré cómo tengo quitado al personaje. Aquí... media noche empieza aquí con sus lanzas, vamos a esquivarlas bueno ya hemos llegado a la primera fase de medianoche próxima, tres minutos veintiún segundos ya empezamos con las flechas y otra vez y idiota porque me acaban de matar con la mierda de las flechitas de medianoche próxima así que vamos a tener que volver a comenzar otra vez de nuevo sinceramente de verdad que medianoche próxima me está empezando a tocar las bolas de mala manera de verdad que pesada que es con las lancitas de las pelotas sinceramente es que es muy cansina muy 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 pesada de verdad es que es cansina pero como ella sola de un tiempo hasta aparte de verdad que medianoche próxima se ha puesto se ha puesto muy muy plasta muy pesadita nunca me había dado tanto por saco como en estos últimos tiempos la verdad bueno vamos a ver joder es que le das a los botones macho y no se marca ni uno venga hombre a los botones macho y no se marca Bueno, ya hemos llegado a la primera fase de medianoche próxima, 3 minutos 36 segundos, hemos sacado menos tiempo que en la partida anterior Vamos a correr, que empieza aquí Bueno, empezamos con las flechas Y ahora vienen otra vez ¿Habrá parado ya o no? Venga, hombre, que ahora me vienen ahora con los anuncios de... Pues nada, ya nos hemos pasado ya a medianoche próxima, 2 minutos 18 segundos nos han sobrado sin strikers La verdad que el personaje ya os digo que sin el uniforme era un auténtico mojón, sinceramente sin el uniforme es un mojón Y sin embargo ahora con el uniforme pues ya es un personaje jugable, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí, tenemos aquí al personaje, aquí lo tenemos, vamos a ver los detalles del personaje, lo único que tiene al máximo es la duración de recarga No tiene nada más al máximo y sin embargo ya habéis visto que ha hecho un buen daño, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la equipación al 20 con Urus de ataque físico, daño crítico y penetración de defensa Aquí tenemos sus habilidades, todas al 6 Mejora de tipo de combate está en el puesto número 3 Tenemos aquí ojo de halcón con un 20% de aumento en todos los ataques Tenemos un obelisco normal de daño de rayo, un 39,5 Aumento de daño de 180 Y velocidad de movimiento resiste Velocidad de movimiento Y aquí tenemos el uniforme en mítico, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez mostrado ya el personaje y mostraros que en Jefe Mundial funciona bastante bien Vamos a ver aquí en Tierra de Sombras Vamos, estamos aquí en un piso 65 Aquí lo apropiado sería ponerlo a combatir contra todo velocidad Porque así tendría ventaja de clase y le sería mucho más fácil el poder pasarse la partida ¿De acuerdo? Pero, pero, para que veáis vamos a complicarle un poco la vida Le vamos a poner aquí 2 de combate que ahí no va a tener ventaja de clase Y con 1 universal, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué tal funciona en un piso 65, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué tenemos por aquí Aquí tenemos Nebula Y sin más vamos a ver qué tal trabaja aquí en Tierra de Sombras Recordar 5, la cortamos con la 4 2 con el PROC y 1 Recordar 5, la corta de Sombras Recordar 6, la cortamos con la Int Fake Recordar 6, la cortamos con la Corta de Como Aquí lo bueno es que se quedan aturdidos por el tema de la conmoción y así evitamos que nos esté golpeando. Pues ya solo nos quedan dos personajes. ¡Gracias! Bueno, pues ya solo nos queda shift. Y va a caer en cero coma. Ya habéis visto, ni nos han tocado, estamos a full de vida, ni nos han tocado. Con esta rotación, además de hacer un buen daño, vais a poder mantener protegido al personaje porque va a tener aturdido a los enemigos. Con Jefe Mundial no es lo mismo, porque el Jefe Mundial, si no tiene Ignora Inmunidad, da igual que tengas aturdimiento o, ¿cómo se llama este? Que tiene, por ejemplo, el varón Simo, que es el sangrado. Si no tiene Ignora Inmunidad, no va a servir para nada, pero aquí en Tierra de Sombras sí que nos va a servir y nos va a ser de ayuda. Ya habéis visto, le han sobrado más de 30 segundos. Es una fase 65, ya es algo medianamente serio, ya son pisos ya considerables. Y el personaje ya habéis visto que ha trabajado bien para no tener ventaja de clase, sinceramente. ¿De acuerdo? Y para tener un obelisco normal. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues hasta aquí hemos llegado con Nebula. Sinceramente es un personaje que os diría yo, a lo mejor para Jefe Mundial, pues bueno, te puede servir de ayuda hasta un piso 35 sin tener la necesidad de llevar apoyo. Si le pones apoyo, evidentemente vas a poder aumentar mucho más los pisos. Para Tierra de Sombras también te va a servir de utilidad, sinceramente, funciona bastante bien. Y la verdad que el personaje con el uniforme merece bastante la pena. Vuelvo a repetir lo mismo que digo en otras ocasiones. Con el uniforme mejora mucho, pero la cosa está, ¿merece la pena el gasto de 1.050 cristales pudiendo comprar el uniforme de un personaje neta? Como siempre respondo, es mejor utilizar los cristales para uniformes metas. Pero si ya los tienes todos, ya tienes todos los uniformes de los metas y ya los tienes subidos y quieres comprar nuevos uniformes para mejorar personajes, pues aquí está Nebula, que sinceramente no es mal personaje para nada, ¿de acuerdo? Pues nada chicos, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda o cualquier consulta que queráis hacerme, dejádmela abajo en comentarios e intentar resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido. Nos vemos en un próximo vídeo.